C-Importex S.A. Somos una empresa familiar colombiana, constituida en el año 1990. Iniciamos con la importación de diferentes materias primas, para más adelante ampliar nuestro portafolio de productos con diferentes petroquímicos y combustibles, e iniciar con la exportación además de la distribución local en Colombia. Algunos de nuestros productos son disolventes, combustibles, bases lubricantes, parafinas, aceite dieléctrico, entre otros. Actualmente comercializamos productos en sus estados sólido y líquido a más de 15 países a lo largo de América, Europa y Asia. Así como localmente, contamos con centros de distribución en Bogotá, Madrid, Barranquilla, Buenaventura, Medellín y Barranca Bermeja, para garantizar tiempos de respuesta cortos y construir una cercanía con nuestros clientes. Sin embargo, las alianzas estratégicas que hemos construido a través de los años con nuestros proveedores y clientes, nos han permitido un óptimo crecimiento de la compañía. Para garantizar la calidad de los productos que manejamos, trabajamos de la mano de los terminales más importantes de almacenamiento, centros de distribución y transporte terrestre del país, nos permite mantener una transabilidad de todos nuestros productos para cumplir siempre con los más altos estándares de calidad. Nos caracterizamos por ser una empresa que siempre entrega productos en óptimas condiciones. Además de prestar un servicio de acompañamiento y asesoría a nuestros clientes. En Importex, el capital humano es el activo más importante. Es por eso que nos preocupamos por el bienestar de cada uno de nuestros colaboradores y aliados. La protección al medio ambiente, control de calidad y agilidad en nuestro servicio son los pilares más importantes. Esto nos ha permitido certificarnos en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, responsabilidad social empresarial y la huella de carbono. Sin la ayuda y el compromiso de nuestro equipo, no estaríamos creciendo a tal velocidad. Esa es la reacquesta. gu celebrates, hace que el primer horario que sea un hilo, pero a la mitad siempre se crejō. Gracias.